Buenas noches, hace 15 años que el PNV y la izquierda a Berchale no secundan juntos una manifestación. Representantes de los dos partidos han estado hoy en esa cabecera, aunque no ha acudido ningún miembro del gobierno vasco. Pero hoy la noticia más importante es otra, la infanta Cristina comparecerá finalmente a... Y otra noticia importante de este sábado, ha fallecido hoy Ariel... Y en los deportes pendientes de ese Atlético de Madrid-Barcelona con el liderato en juego Oscar. Ha sido un día con muchas noticias y con noticias importantes. Comenzamos por la más relevante, la infanta Cristina va a declarar finalmente ante el juez Castro. Sus abogados han anunciado que renuncian a presentar recurso. Y lo han hecho a través de un comunicado. Nos vamos a marchar ya en directo hasta el despacho desde el que se está llevando la defensa de la infanta doña Cristina allá en Barcelona. Blanca Basia, en adelante. La muerte de Ariel Charón es otra de las noticias importantes de este día. Él llevaba ya ocho años en coma, pero su salud se había deteriorado en estas últimas semanas. Primer ministro de Israel entre 2001 y 2006, Ariel Charón ha sido sin duda un gran estratega. Ha sido un héroe de guerra, amado y odiado, podemos decir, a partes iguales. Va a pasar a la historia, por ejemplo, episodios como este del año 2001. Por su visita desafiante a esta esplanada de las mezquitas que marcó sin duda el inicio de la segunda intifada. Bueno, pues un día como hoy, nosotros queremos saber, entre otras cosas, qué representa Ariel Charón en Israel. ¿Cuál es el significado de su figura, Enrique Zimmerman, para árabes y también para israelíes? Cuéntanos. Nuestro país sigue la búsqueda de un hombre y de su hija desaparecidos en el último temporal que ha afectado a Galicia. Una gran ola les arrastró este lunes pasado cuando se encontraban en la playa de Baldoviño, en Acoruña. Vamos a ampliar datos. Vamos a ver con más noticias. Graves disturbios esta pasada noche en Burgos. Los vecinos estaban protestando por las obras para peatonalizar una calle y un grupo de radicales se enfrentó a la policía. Bueno, pues esta tarde han vuelto a movilizarse. Vamos a saber cómo está la situación ahora mismo. Susana Aijado. Vamos ahora a la historia de una chica que sufrió graves quemaduras al incendiarse el traje de una compañera, candidata como ella a Reina del Carnaval. Esto pasó el año pasado en Tenerife. Bueno, pues para que no se repitan accidentes como ese, se han reforzado las medidas de seguridad. A solo un mes y medio de la gala, los diseñadores están creando trajes adaptándose a la nueva normativa. En España tenemos 15 parques nacionales. El de las Tablas de Daimiel, en Ciudad Real, va a crecer en extensión. Vamos a recorrer con ustedes algunos de esos espacios. El Parque Nacional de Doñana, por ejemplo, puede presumir de congregar miles de aves. Y el del Taide destaca por ser el más visitado de toda Europa. A Oscar Castellanos con toda la información del deporte. Volvemos mañana. Gracias y buenas noches. Hasta mañana.